FESTIVIDADES EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED PATRONA DE LA DIOSESIS DE MATAGALPA Octavo día del novenario, martes 22 de septiembre, 5 de la tarde Traslado de la imagen hacia Catedral, 5 y 30 Santa Misa, presidida por el presbítero Edwin Rodríguez Responsable del día, parroquia San Pedro Catedral Virgen de Mercedes, no permita que viva ni muera en pecado mortal